La vida es una bendición, no un problema Aunque a veces la angustia uno lo ciega No hay palarrón ni para pagar la renta Hoy hay que dar por la vida un poco más En estos días la tristeza me sobra Busco alegría, reír de cosas tontas No quiero discutir ni tener batallas De agobana, hoy doy por la vida un poco más Convirtiendo el río en melodías Elevándome y mirando desde arriba Encontrando la belleza escondida Hoy doy por la vida un poco más Y salgo a caminar con mis sandalias La gente ya no tiene ganas de nada Uno regala, otro sin fruta ¿Qué es lo que pasa acá? Hay que dar por la vida un poco más Convirtiendo el ruido en melodías Elevándome y mirando desde arriba Encontrando la belleza escondida Por lo oído por la vida un poco más Cuando el hambre ataca de verdad Persiste, siempre existe Cuando sientas que no puedes aguantar Sonríes porque existe Las cosas son como uno las piensa Las cosas son como uno las piensa Están en tu cabeza No importa cuántas cosas tengas Que contar o que decir Hay que dar por la vida un poco más Convirtiendo el ruido en melodías Elevándome y mirando desde arriba Hoy me voy para no morirosa Hoy doy por la vida un poco más Cuando el hambre ataca de verdad Resiste, siempre existe Cuando sientas que no puedes aguantar Sonríes porque existe Sonríes porque existe